La CFN inició ya las inscripciones para la segunda edición de su concurso de Liga de Emprendedores Extraordinarios, competencia que busca identificar, desarrollar y apoyar la consolidación de ideas de negocios. Me acompaña Damián Velasco, gerente de División de Mercadeo y Promoción de la Corporación Financiera Nacional, para ampliarnos esta noticia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto tenerlo de vuelta. Ya el año pasado, ya ahorita estamos en la segunda edición, parece mentira. Muchísimas gracias, Maria Antonieta, por tu invitación a tu programa. Bueno, pues sí, es la segunda etapa mejorada. El año pasado tuvimos una aceptación aproximadamente de 1.400 personas que estuvieron interesadas. Hoy en día esperamos muchos más inscritos. Perfecto. ¿Qué productos fueron los más innovadores en esta primera edición? En la primera edición tuvimos, bueno, un radio de acción a nivel nacional y tuvimos, bueno, la ganadora que era Sheila Rivera. Ella tuvo un portero eléctrico que tú podías timbrarlo y podías verlo a través de tu tablet, a través de tu celular, en cualquier parte del mundo. Una idea muy innovadora. En el segundo lugar, creó aceite, como un aceite de coco para cocinar, para cocina. Pero Sheila, digamos, se llevó todos los galardones. Y hoy en día Sheila, pues, ya está en un proceso de, ya no emprendimiento, sino de empresa. Ya encontró inversionistas que la van a apoyar y ya de lo que era una idea a un sueño, ahora es una empresa. Bueno, ¿y cuál es el objetivo ahora de esta segunda edición, basándonos en esta excelente experiencia de la primera? Bueno, ahora hemos querido hacer un proceso mucho más transparente y desarrollar la línea de emprendedores por varias fases. Ahora nosotros desde el 18 de noviembre hasta el 15 de noviembre, perdón, hasta el 15 de enero del 2016 se abren las inscripciones. Desde, desde, tú tienes que tener solo 18 años en adelante con una idea para aplicar. O sea, tienes la oportunidad tú de entrar a este proyecto con una idea, simplemente una idea, y ahí con la consultora externa es la que va desarrollando justamente el proceso. Esta competencia cuenta con el apoyo de la empresa privada y también con el respaldo de la Vicepresidencia de la República y está dirigida a personas mayores de edad, como ya lo indicaba Damián. ¿Cuántas etapas tiene este proceso de evaluación? Bueno, tienes diversas etapas. Primero la inscripción, que tú la realizas en la página web. Tú solo entras a la página de la CFN, que es www.cfn.fin.es o solo googlea CFN, haces clic y entras al portal. En ese portal tú ingresas y pones simplemente tus datos y automáticamente ya estás en la Liga de Emprendedores. Entonces, posteriormente lo que tienes que hacer es que en enero, una vez cerradas las inscripciones, que esperamos que hayan muchos más, ya en enero empieza el proceso de asesoría. O sea, se empieza un filtro y se empieza la asesoría. Ok, dígame. Sí, posteriormente a eso, en marzo, se elige de acuerdo a una asesoría en temas de planes de negocio, de mercadeo, de estructura de la empresa y una asesoría, digamos, de la consultora externa, que no tiene nada que ver con corporación. Simplemente es algo totalmente transparente y se hace el filtro. Posteriormente, en mayo, se hace en audiencia pública, en un evento, ya se premiaría a los mejores candidatos. Bueno, como usted ya lo indicaba, lo indicaba también, amigos televidentes, las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 15 de enero del 2016. Yo quisiera saber un poquito de estos requisitos que deben cumplir todos los interesados. Bueno, más que requisitos es la idea, la idea que tengan ellos o empresas, ya sean, ojo, personas naturales, jurídicas o domiciliadas en el Ecuador y que tengan, pueden ser inclusive extranjeros con permanencia en Ecuador. O sea, no hemos dificulado a nadie. Esto es para todos los que, como repito, todos los que tengan una idea, ojo, que tengan que ver con la matriz productiva. O sea, tiene que ir de acuerdo a los ejes gubernamentales y a las actividades gubernamentales. Eso está todo explicado dentro del link. En el link sale donde tú puedes entrar justamente a las bases del concurso. Y las bases del concurso, tú las puedes hacer clic, te da todo eso y tú te enteras. Y especifica absolutamente todo. Te especifica todos los datos. Ok, Damián, ¿y cuál es el valor que recibirá el emprendimiento ganador? Sé que la suma es mayor a la del año pasado. Así es. Bueno, con un esfuerzo, y yo creo que la empresa privada nos ha apostado a nosotros y a nuestro producto. Tenemos un premio de alrededor, para el primer lugar, de 55 mil dólares, para el segundo de 31 mil dólares y para el tercero de 21 mil dólares. Entonces, hemos realmente logrado esto porque yo creo que nos creen en nosotros, creen en la incorporación y creen en el producto. Y este capital semilla que van a tener los ganadores, no es que solo les vamos a entregar el recurso, sino que posteriormente se les va a dar una asesoría con la consultora ICFN para que haya una educación financiera con un proceso en el que ese recurso sea bien administrado. Para que finalmente cede el proyecto. Exactamente. Asegurarse de eso. Asegurar eso. No es que no se va a hacer un acompañamiento. No es que se termine en el momento que se premia el emprendedor ganador. Exactamente. Así es, María Antonieta. Gracias, Damián, por acompañarnos. Bueno, la invitación está hecha para nuestros amigos televidentes, ya saben que tienen hasta enero, el 16 de enero, ¿verdad? Es hasta el 15 de enero del 2016. 15 de enero del 2016. Lo importante es que entren a la página web porque es el momento de su idea, o sea, no arriesguen. Hay que arriesgar y el que no arriesga no gana, pues María Antonieta. Entonces, tenemos este premio, tenemos la posibilidad de que el emprendedor sea un empresario y acompañado de toda una asesoría técnica. Como le decía, Damián, la invitación está hecha para todos nuestros amigos televidentes. Gracias a usted por acompañarnos y a ustedes, amigos televidentes, si quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga, pero no solo eso, porque además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y por supuesto pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.